Están libres, somos la propia vida. Que vivan las mujeres que luchan, que la batalla no está perdida. Que vivan las mujeres valientes, que traen piropos a la tacita. Y que vivan sus palabras, si en el alma os la lleváis. Que vivan las mujeres de cada año. La historia que un día, el mundo se volvió loco. Y Cádiz perdió la vida, la cordura, la salida y esperando al mar el loco. Pero su pueblo es tan sabio, y es un pueblo tan valiente. Que con los pinturas de guerra se brancó en la puerta a tierra y comenzaron a luciar. Que volar, mamá limosar, cuando llegue la primavera. Que cuando suena un pandillo, bailará un maquiconero. Que mi cádiz tiene el mundo, echa libre de atadura. El poniente nos da brinco, y elevado en la locura. Donde juegan los cantillos a divertirse, mientras contemplan a carne y mamá. Donde volvimos otra vez en sido libres. Y volvimos en la tierra de la libertad. Baila, 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 baila. Y en cada barrio de Cadiz, se encuentra una heridora. Una alcaldesa de barrio, una madre luchadora. Y aguanta los temporales como una roja. Cuando lanzan a su tierra provocaciones, porque ellos no saben que aquí hay la realidad. Nos hacemos en abusones. Esa dice ha vuelto libre de los milagros. Esa dice ha protegido por su suerte. Por eso hoy nace aquí en este teatro. Aplausos